Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular, no solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno, además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que, si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. ¡Hola a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal! Bienvenidos a un mazo que es que no sé cómo definirlo ya a estas alturas porque se resiste a morir. Da igual parece en los formatos que pasen que Sylveon Disrupción sigue por ahí para tocar las narices y impedir que se juegue a Pokémon CCG. Y es que os traigo Sylveon porque ha sido el reciente, flamante ganador del regional de Frankfurt, de Offenbach. Y la verdad que de una forma completamente sorpresiva, aunque se puede entender desde el punto de vista de que es un metacall buenísimo y de que nadie iba preparado contra Sylveon. Así que evidentemente tiene mucho mérito haber escogido este mazo, haberlo llevado hasta la final y haberse alzado con el primer puesto de la forma en la que ocurrió. Pero si vemos Sylveon, sabemos que siempre desde que salió en Sanamun hace ya un año o dos, por lo menos, ¿no? Ha pasado ya casi dos años, creo. ¿O fue el año pasado? No, fue hace dos. Vale, hace dos años, Sylveon GX lo que ocurre es que gracias a su ataque Cinta Mágica y el poder coger siempre las tres cartas que queramos de nuestro deck, nos permite tener un control absoluto sobre el campo de juego al tener en nuestra mano cartas que necesitamos. Así que es el candidato perfecto para llevarse en barajas de disrupción. Sí que es verdad que Sylveon se había jugado bastante, más o menos, en la temporada pasada, pero había perdido muchísimas cosas por rotación. Cuando digo muchísimas cosas es que casi todo el Energy Removal que tenía se había ido. En ese sentido ya no teníamos Team Flair Grant, ya no teníamos muchas cartas que permitían quitar energías de un solo golpe. Y claro, eso pues al final hace que Sylveon pierda potencia o no. Porque por el contrario ya no hay en el formato, entonces eso de que nos quiten la mano no es fácil. Y creo que por eso Sylveon puede seguir teniendo una oportunidad, aunque es verdad que la disrupción que vamos a llevar es de una forma un poco menos efectiva. Esta lista que veis es la que ganó en Frankfurt, es una lista como veis completamente enfocada a lo que viene siendo Sylveon, que es quitar energías y curar. También es verdad que se notó muchísimo la pérdida del Team Rocket, porque era lo que nos permitía milear los recursos del rival. Ahora aquí el mileo va a ser diferente, o sea, el mazo lo vas a orientar más a dejar sin, por ejemplo, capacidad de retirada a los rivales, que más a milearles. Manga que le puede quitar alguna cartilla de la mano. Pero bueno, antes de empezar un poco con el deck, que como veis es lo más sencillo del mundo, y es muy directo, o sea, no tiene una estrategia ahí completamente enrevesada, sí que es verdad que lo que pasa con este deck es que nadie va preparado contra él en Offenbach. Al final todo el mundo ha quitado Oranguru de sus mazos, porque Sylveon no era realmente una amenaza, y sin Oranguru pues Sylveon puede ganar perfectamente. Con Oranguru no, con Oranguru es muy muy difícil que una Sylveon 1000 te gane, aunque bueno, alguna forma hay ahí hacerlo si te deja encallado algo con los Guzman. Así que, en resumidas cuentas, es un mazo que viene a... Yo voy a ir haciendo mis jugadas, yo te voy a ir quitando las energías y me curo. Y al mismo tiempo voy a hacer que tú no me pegues. Ya está, no hace nada más. 4-4 de Eevee y de Sylveon, esto quiere decir que normalmente le damos muchísimos mulligan a nuestro rival, pero bueno, da un poco igual. Combinado con 12 energías de hada para poder evolucionar rápido a Sylveon, gracias a la habilidad que tiene Eevee de evolucionar una vez que le unamos una energía. A partir de ahí, ya toda la... Para empezar, las armas de curación que vamos a tener van a ser, por supuesto, 4 Max Potion, a la vez que 4 Zaralas, y de esa forma pues estamos prolongando muchísimo la vida que tienen nuestros Eevees. Si lo combinamos además con Pesas Culturismo, son 240 puntos de vida, que realmente es algo que nos estemos enfrentando contra metal. No hay nada que lo pueda matar de un golpe, a lo mejor un Rayquaza, pero resulta que Sylveon pega por 2 a Rayquaza, así que es todo como muy conveniente el metagame para lo mejor que se juegue a Sylveon. La carga de la disrupción de energía esta vez recae sobre los martillos. El mejorado especialmente es el que más protagonismo va a tener, debido a que hay muchos mazos en este formato, como por ejemplo Zoroark y Spas, que dependen mucho de las energías dobles incoloras o de las energías rainbow, entonces los martillos es lo que nos va a permitir quitárselas irremediablemente. Y luego también tenemos el nuevo supporter que más se va a llevar en este... que vamos a tirar en este mazo a falta de Tim Flair Grant, que es Francine o Plumerian. Permite descartar la energía que queramos a cambio de descartar 2 cartas. Es verdad que es algo costoso, pero efectivo, porque no vamos a tener ninguna otra capacidad de hacerlo y que aparte que lo descartamos en cualquier lugar del campo. También vamos a tirar del recluto de darle, engancharle las energías que tenga nuestro rival en la mano y de esa forma evitar que nos pegue a Sylveon. Y luego ya por último tenemos un supporter curioso que es Venus, que lo que nos permite es quitarle una carta al azar a nuestro rival, que normalmente no es gran cosa, pero a veces en una mano que no tenga demasiado nuestro rival, puede ser importante y bueno, que le vas quitando poco a poco. Yo para mí lo más increíble que tiene este mazo y la carta yo creo que más rota es Samina, porque nos permite crear un loop infinito en el que devolvemos una conveniencia estadio a la mano. Así que el loop siempre es Samina, que busca partidario Samina. Y de esa forma lo que haces es estar todo el tiempo recuperándote los recursos, es verdad que en una manera muy muy lenta, pero da igual, porque al final lo que vas a poder es volver a meterte, una vez que hayas usado tus Plumeria, o tus Lyson, perdón Lyson, o Guzma, o lo que quieras, vas a volver a ponértelas en la mano con combinaciones de Samina y de esa forma te aseguras de que tu rival nunca va a poder ganarte porque nunca va a poder tener más recursos que tú y él al final se le agotan mientones. Este mazo realmente contra el único que sufre puede ser contra sí mismo, que se briquee porque no robe las energías, o contra mazos que sean capaces de cargar muchas energías mal a mar, aunque ahí un poco la jugada es intentar atascarle un mal a mar o intentar atascarle algo que tenga coste de retirada alto y que no pueda quitarlo, y contra Metal, contra el resto yo creo que tiene un Payring muy muy favorable, contra Spass, contra Zoroark, contra... no sé, ahora mismo, contra Boothwall, también energía por turno, este mazo debería comérselo con patatas y esa es la razón por la que ganó el regional de Frankfurt. Creo que si resulta... es tan fácil como que los jugadores empiecen a meter Oranguru de nuevo y ya con eso en principio no serían... en principio ya no deberías perder contra Sylveon, pero... pero bueno, un poco lo que quería enseñaros. Vamos a ir a la ladder. Ya os advierto que probablemente sean... probablemente vayan a ser partidas bastante largas, pero aún así yo creo que merece la pena. Al final siempre termino yo jugando por aquí, jugando Sylveon, y... qué tal funciona en el metagame actual. Bueno, chicos, pues vamos a jugar esta baraja de Sylveon, que puede salir de muchas formas distintas. Al final no sé cómo me las apaño, que siempre yo en este canal soy la que termina jugando a Sylveon, y el caso es que es un Pokémon que, bueno, me parece monísimo, y me gusta un montón, pero nunca en mi vida lo he jugado en físico, y no sé si lo voy a... en algún momento no sé si lo voy a jugar en físico, porque... creo que hay que tomárselo con mucha filosofía y que tienes que tener mucha resiliencia para estar por ahí jugando psíquico, o sea, perdona, psíquico, para estar pudiendo jugar algo como Sylveon. De momento, bueno, sorprendentemente salimos de Eevee, no le damos ningún tipo de mulligan a nuestro rival, o sea que, oye... y... vale. Vamos contra... esto supongo que es Licanrock Boothball con Maccargo, por el Taiping, que es un matchup... es un matchup curioso, curioso como menos, porque... lo bueno es que nosotros somos capaces, o en principio deberíamos ser capaces, de dejar a nuestro rival sin energías, sin aceleración, porque no le vamos a matar nada, no queremos que active los rigs, y... todas las energías que ellos bajen, pues nosotros vamos a intentar quitárselos a base de... a base de Plumerias. Vale. Nuestro rival aquí no juega nada, no sé si es porque... no lo ha sacado o no ha querido. Bueno, de momento... vamos a evolucionar a Eevee y vamos a hacer... el Ribbon. Vale, vale... Pues vamos a intentar ya empezar a quitarle energías a nuestro rival, así que no le vamos a pegar, que sea el monte... el monte de momento no lo necesitamos, vamos a hacer el Ribbon y vamos a buscar un martillo de estos, vamos a buscar la seguridad que nos da la Plumeria, a ver, tenemos... tenemos solo una Samina, ojo, porque tenemos solo una Samina, tendremos que hacer Gladio probablemente para... para sacar la Samina. y... vamos... a coger... hombre, podríamos coger esto y si no saca más nuestro rival le matamos, eh. Sí, vamos a coger esto, o sea, ya por si acaso, a lo mejor nuestro rival no saca nada y le podemos matar. A lo mejor nuestro rival no saca nada y le podemos matar. los martillos no creo que vayan a servir de mucho en este Pairing porque ya no llevan Strong. Vale, y pone un Shrine. Vale, el Shrine hay que quitárselo, menos mal que tenemos el monte, así que se lo podremos quitar y con los loops de Samina deberíamos ser capaces de estar jugando todo el tiempo sin estadio. Ah, bueno, pues a lo mejor esto es Spas. Esto será Spas, claro. Ya ha tirado dos... ya ha tirado dos, tres estadios con el que tiene en campo. Así que nosotros le vamos a bajar el nuestro. Si es Spas, mejor, porque deberíamos ser capaz de estar curándonos continuamente y ahora eso sí, lo que hay que hacer es tener cuidado y controlarse con los objetos. Vale, baja un Oranguru, sí, esto definitivamente yo creo que es Spas. Vale, y perfecto porque sí, nos va a hacer un... nos va a dar un golpe importante pero en principio nosotros somos capaces de sobrevivir y le dejamos sin energías pase lo que pase este turno ahí viene Slugma que tampoco me preocupaba demasiado y viene la Cintia. Si... aquí de lo que se trata es de dejar a nuestro rival sin energías, ¿vale? Las Spas juegan unas... nueve energías cuatro, cuatro, bueno, unas diez energías digamos. Ella tiene dos en mesa que se las vamos a quitar las dos. Vale, Almadena de 60 que... o sea, que me parece perfecto y encima tenemos la Max Potion. Bueno, yo creo que todavía puede aguantar. De hecho, podemos incluso matarle. Podemos incluso matar a nuestro rival. Ojo, vamos a quitarle esto. Ya de momento no nos comemos el daño. Yo es que creo que le quiero matar a nuestro rival. O sea, ¿para qué le voy a tirar? Sí, yo creo que sí, que le vamos a matar. Es verdad que luego a lo mejor tenemos que perder la doble pero vamos a hacer Cucuy. Vale, genial, sacamos doble martillo y vamos a matar a nuestro rival. Es que le estamos ya quitando dos energías sin quitar energías. O sea, me refiero, sin usar cartas que quiten energías nosotros de la mano. Eso nos lo reservamos. Lo malo, pues lo que os decía que probablemente vamos a tener que hacerle el Max Potion. O sea, bueno, vamos a tener que hacer Max Potion a nuestro a nuestro Silvion. Vale, block de amigos y ahora pues supongo que le meterá... Bueno, el Regirock sí que nos pega fuerte, ¿eh? Regirock sí que nos va a pegar fuerte así que lo único que tenemos que hacer es seguir haciendo una combinación de plumerias y de martillos hasta que le dejemos sin nada a nuestro rival. No sé cuántas energías llevará, cuántas energías normales, me imagino que sean cuatro o cinco. Vale, ahí viene la Lilia y como se lo ha puesto con el Mag Cargo pues en principio... A ver, ¿cuánto tenemos de vida? Tenemos 130. Vale, le ha puesto una Rainbow por la animación era eso. Le ha puesto una Rainbow, nos hace piso de un mejorado pero nuestro Silvion que es un señor campeón está aguantando un montón así que vale, ahora sí le tenemos que hacer Max Potion aunque duela el tener que quitarnos esto. Le vamos a tirar un martillo. Nuestro rival nos dice buena baraja sí, lo siento, buena baraja y vamos a hacer... Sí, ya, ¿no? Porque no tenemos nada más que queramos hacer aquí. Vamos a hacer buena... Vamos a... Vamos a hacer una cinta mágica. Vale, aquí lo que quiero es un Eevee para luego poder hacer acerola al que tenemos ahí. ¿Tenemos otro Silvion? Sí, tenemos otro Silvion. Vale, pues entonces vamos a coger un Eevee. Vamos, podemos coger Laboratorio Slyson. Eso nos lo podemos guardar pero yo creo que vamos a coger... Vamos a coger Samina... No, Samina todavía no es necesario. Ya luego lupeamos con Samina. Vamos a coger... Vamos a coger Gladio, yo creo, por si lo queremos hacer en el siguiente turno. Vamos a coger... Sí, Max Potion y ya está. Vamos a coger esto porque tenemos suficiente disrupción. O sea, tenemos tanta disrupción como para yo creo permitirnos si no hacemos Francine podemos permitirnos hacer Gladio sacamos una Samina. Vale, aquí viene un Garbodor. Lo bueno es que dependiendo cómo lleven la lista nuestro rival ya solo tiene dos energías Rainbow para poder atacar. Ya solo tiene dos Rainbow. No me gusta, no me hace nada de gracia que esté todo el rato con la energía con el cargo del demonio pero ya ha tirado un Switch entonces incluso podríamos hacerle Guzma en el próximo turno. Vale. Y supongo que se pondrá una energía normal o no, otra Rainbow. Pues se va a quedar sin Rainbow que a mí me da igual, eh. A lo mejor es que lleva las... A lo mejor es que lleva las Units. Es que me da... Me da bastante igual. ¿Cuántos objetos llevamos? Uno, dos, tres. Bueno. Sí. Vamos a... No, este no. Vamos a quitarle esto. Vale. Eh... Nos ha hecho 90, vale. O sea, el problema es se sacará el... O sea, la pregunta es... Bueno, vamos a hacer Gladio. Sí, vamos a hacer Gladio aquí. Y vamos a coger... Vamos a coger la Samina para ya tenerla en la mano. Y la cosa aquí es si se sacará o no. Voy a hacerle Max Potion, yo creo. O sea, porque me da miedo que se saque justamente el Shrine. Porque con el Shrine nos podría matar. Y no quiero que... Y no quiero que nos mate. Así que vamos a coger esto. Y también le podemos hacer Guzma en el siguiente turno a nuestro rival. O sea, le podemos hacer Mars. Bueno, vamos a hacerle... Yo creo que sí. Podemos coger aquí un Guzma a nuestro rival, ¿no? Vamos a coger Guzma para el siguiente. O sea, vamos a coger esto. Luego en el siguiente turno podemos empezar ya a lupear con Samina. Uno, dos, tres, cuatro... Cuatro objetos, ¿vale? O sea, en el momento hay solo, solo, entre comillas, cuatro objetos y en principio a nuestro rival pues tampoco tiene que tener muchas, muchas, muchas energías. Si esta es una versión que lleva Unith pues, oye, pues en principio vamos genial y si nos controlamos los objetos pues no nos va... No nos debería hacer tantísimo daño. Vale, se hace otra Lilia. Ya de momento le hemos quitado... Creo que son... Le hemos quitado ¿cuántas energías? Tres energías. Vale. Bueno, pues nada, pues ahí tiene la cuarta Rainbow. ¡Oh, Dios bendito! Vale. Ahí tiene la cuarta Rainbow que también se la vamos a quitar. Entonces, vamos a tirarle el último martillo. Sí, vamos a tirarle el último martillo. Ya en principio ya no tiene más Rainbow. Yo no sé cuántas Units llevará, que puede ser que lleve Units. Y yo creo que aquí en este punto vamos a hacer... Vamos a hacer Acerola. Sí, vamos a hacer Acerola, bajamos este. Tenemos otro... Tenemos otro Silvion en el mazo, así que lo vamos a sacar. Y ya está. Y ahora sí que vamos a tirar del combo de Plumeria a tope. Vamos a coger... Bueno, no quiero hacerle esto realmente. Vamos a coger esto. Vamos a coger... Bueno, menos podemos cogerle. Vamos a coger otra Samina. Vale. Y ya con la doble Samina en mano ya es cuestión de ir lupeando. O sea, ya tenemos un combo infinito en el que vamos a recuperar Samina, busca Plumeria y Samina y ya está. y Samina busca Plumeria y Samina. No quiero... Quiero intentar ahora controlarme un poquito con los objetos porque ya van cinco. Pero vamos, que... Con esto yo creo que nuestro rival ya está en una situación muy mala. Insisto, no sé cuántas energías, no sé si la llevará con units, cosa que me extrañaría un poco. O sea, supongo que... Vale. Retira y aquí impone a Garbodor. Va a empezar a pegar con Garbodor. Vale, parece bien. Pero entonces que le quedan cuatro units. A ver... Vamos, imagino que le quedan todavía cuatro units porque si no... Vale, va la tercera Lilia. Creo que es la tercera Lilia que hace ya nuestro rival. No, la segunda. Ah, no, vale. Se tiene... Vale, pues vamos a tirar Plumeria. Bueno, vamos a bajar esto por si acaso. Entonces, vamos a hacer Plumeria. Y vamos a tirar Laboratorio Slicion que yo creo que ahora mismo no lo queremos. Y vamos a tirar un Silveon. Vale, y le quitamos la energía. Y... Vamos a hacer Cinta Mágica. Y vamos a buscar esto. Vamos a buscar una acerola. Y esto también podría estar bien buscarlo. Bueno, vamos a buscar una acerola y una... Es que no quiero estar aquí tirándole martillos a ver si sale o si no sale. Pero vamos, ya van cuatro, cinco, ya van seis energías. Que sí, que seguramente se volverá a sacar las Psíquicas que le quedan, pero es que me da igual que le vamos a dejar sin Psíquicas. Sin Psíquicas, sin Guzmas, sin nada. Es que le vamos a dejar sin nada. Y si él nos mata este... Si él nos mata este Silveon, que es factible que nos mate este Silveon, porque ya llevamos cinco objetos, nos mata de dos. Le vamos a poder hacer Countercatcher si nos da la gana. Y él no puede hacer Guzma, entonces ya depende del único Switch que le quede. Bueno, ya no tiene más Switch. Entonces aquí cuestión de... le podemos hacer Countercatcher o le podemos hacer Guzma, dependiendo. Si no nos hace nada, vale. Ahí viene el Shrine, que da igual porque teníamos... Seguimos teniendo capacidad de poner laboratorio y cosas así. Además que tenemos a Mina, que probablemente la usemos en este turno o en el siguiente. Aunque nos llevemos los contadores y todo eso, la verdad que da un poquito igual. Garbodor todavía no llega en ningún momento a matarnos de dos golpes. Así que, bueno, de dos golpes sí, pero... Pues nada, ya está. Nos llevamos la partida frente a Spass y encima una Spass así como un poco más peculiar porque la llevaba con... Me da a mí la sensación de que la llevaba con muchas básicas y habéis visto que no ha habido demasiadas complicaciones que nos hemos podido enfrentar a ella muy bien. Creo que eso es una de las grandes ventajas que tiene Silvion y eso que hemos tenido aquí algún par de jugadas así un poco raras que podríamos haber ido a cosas muchísimo más óptimas. Pero es lo que os decía, al final Silvion en lo que se basa es en disrupción completa y absoluta a pesar de que haya perdido todo lo que lo había perdido y... Esto es un mirror. No, 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 no. Es que lo de Silvion, chicos, si es Silvion me voy a salir, vale, pero porque creo que la baraja ya de por sí es bastante aburrida, entendedme aburrida, es muy divertida, pero creo que es un poco sufrimiento para el rival como para ahora tener que ponerme a jugar un mirror. ¡Mirror! ¿Qué dices? Es que no quiero... No, 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 chicos. Es que no quiero ponerme a jugar un mirror. Además que... Ostras, es que los mirrors de Silvion pueden ser tan locura. Porque si es que tienes la Samina todo el rato, si es que no te vas a dequear nunca. Aquí la única... Como que la única esperanza es en plan que uno de los dos se atasque y no robe energía. Bueno, pues nada. Tiene... Tiene la energía. ¡Ay, madre mía! Pues yo lo siento, chicos, pero creo que... Creo que me lo voy a saltar, creo que no voy a jugar... Creo que no voy a jugar esta partida. Creo que me entendéis si os digo que no quiero jugar esta partida. O bueno, espérate, que igual es que me gana ya directamente. Que se ha hecho... Que nos hace jugar de turno uno, ¿eh? No, no, no nos ganaría. O sea, no nos ganaría porque empezamos nosotros además con el Ribbon y tal. Pero bueno, chicos, que es lo que os decía. No quiero jugar la partida porque creo que es larguísima. Así que vamos a intentar que nos toque contra algún deck meta. Le voy a decir buena baraja aquí a nuestro rival. Pero no voy a haceros pasar por esto. O sea, yo creo que fácil podría ser una partida de 30 minutos, si no más. Me fastidio un poco por la racha de victorias porque estaba bastante guay. Pero tampoco es que la ladder haya nada del otro mundo. O sea, la nereida es que la tenían que haber dado hacía 6 meses. Lo que pasa con Pokémon Online es que hay cosas muy muy chulas. Pero las dan muy muy tarde. Vale. Y esto pues ni idea de qué puede ser. Zoroark con Golishapod. No, porque tenía lucha. Pues entonces ni idea de qué puede ser. Creo que no es mal amar. O si no, alguna cosa rara ahí con Counter Energy, a saber. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Abrimos sin ningún Eevee. Que vamos, sería... Lo raro es a veces salir justamente de uno de los cuatro que hay. Vale, y... Vale, y nuestro rival se rinde ya. ¿No quería jugar contra Silvia o no quiera? Oye. Por poco mezcla de todo, ¿no? Que llevaba de energía nuestro rival. Uf. No creo... No creo que hubiera podido ganarnos. O sea, no por nada realmente. Sino... Simplemente porque no... Si es que solo llevaba energías especiales. Vale, y vamos contra... Esto puede ser Coco Spread. Yo creo que sí. Que esto va a ser Coco Spread. Vale, pues... Esto es complicado realmente. O sea, esto es un pairing... Esto es un pairing complicado, Coco Spread. Porque... A pesar de que nosotros llevamos... Llevamos cartas de... Llevamos cartas de curación. Ellos al final te van a estar pegando muy fuerte. Así que supongo que aquí un poco lo que hay que intentar hacer... Uff. Es que es complicado porque no llevamos el espíritu. Si esto es Coco Spread va a ser muy complicado. Vale, a ver. Sí... Sí, sí... Encima la mano es espantosa, ¿eh? Que la mano nos puede hacer perder aquí. Y ahora sí nos sacamos una energía. A ver qué está jugando nuestro rival. Vale, sí, es Coco Spread. Pues... En ese caso... Supongo que lo que hay que hacer es intentar... Dejar atascado algún... Supongo que aquí lo que hay que hacer es intentar dejar atascado algo que tenga un... Dejar atascado algo que tenga un coste de retirada importante. Y... Tratar de evitar que se monte de alguna forma. Vale. Vamos a hacer Gladio. Más que nada porque no tenemos nada todavía. Energía, Francine, Sarala, Kukui y las dos dobles. Vamos a querer atacar a Lugia en algún momento. No, yo creo que no queremos atacar a Lugia en ningún momento. Yo creo que... Lo que tenemos que intentar... Es dequear a nuestro rival... A base de que Lugia... No nos ataque. Sí, yo creo que vamos a intentar hacer algo así. Vamos a coger la Francine. Yo creo que queremos hacer algo de ese estilo. Así que vamos a hacer esto. Y tenemos... Sí, tenemos Laboratorio Lyson y el monte. Que es lo primero que vamos a buscar. Porque ya nos va a empezar a hacer daño el... El Shrine. Así que vamos a hacer Cinta Mágica. Y... Vamos a coger... Vale, tenemos la Plumeria. Así que vamos a coger Laboratorio Lyson. Vamos a coger... Samina. Que ya la tenemos. Y vamos a coger... Aquí vamos a tener que tirar yo creo que de Martillos. Martillos cuando se lo pongamos al activo, quiero decir. Y... La verdad, ¿qué quiere hacerle? Timbler Grand, eh. No, vamos a cogernos una Max Potion. Para ya tenerla. Vamos a coger esto. Vale. A ver, en principio no nos va a poder atacar este turno. No. No debería poder atacarnos este turno. Y aquí también de lo que se va a tratar es de intentar contearle los Shrines. Que ya están aquí desde turno 1. Así que bueno. Intentar que no los tenga. Sabemos que Malamar le va a dar todas las energías que él quiera. Entonces aquí el tema es atascar algo que no pueda cargar. O sea, por ejemplo. Se ha puesto ese Lugia adelante. Intentar que no nos llegue a pegar nunca ese Lugia. Eso es un poco lo que tenemos que intentar. O que el reparto de energías no sea bueno para él. Y ya a partir de ahí pues intentar que se dequee de alguna forma. Vale. Y está haciendo bien, ¿vale? Está haciendo lo que tiene que hacer. Porque está cargando a Lugia de atrás. Vale. Que está cargando a Lugia de atrás. Que eso no me gusta nada. Vale, de momento. Vamos a quitarle esto. Vale. Vamos a quitarle eso. Y aquí yo creo que también lo que tenemos que hacer de alguna forma es atascarle al Malamar. Va, es que ¿para qué le quiero hacer aquí? La verdad es que no quiero hacerle nada de esto. Vamos a hacer cinta mágica. Vamos a buscar... Vale, un martillo. Vamos a buscar Guzma. A ver si le vamos atascando. Y vamos a coger también el monte. Si vas a coger aquí el monte para que no pueda retirarlo. Porque ahora probablemente él nos counten, nos pegue con esa enilugia. A ver que es posible que nos mate, ¿vale? Pero tiene que tirar como muchas cosas todavía. Para matarnos... Para matarnos... Para llegar justamente a 180. O sea, tiene que sacarse una monstruosidad. Vale. Tiene ya doble Malamar. O sea, que es que realmente sabemos que el doble Malamar va a estar ahí. Él... La forma que va a tener de retirar sus cosas va a ser con la DCE. Vale. Ahí estaba el shrine. Que estaba clarísimamente claro que iba a estar ahí el shrine. Así que... Lo primero. Vamos a quitarle el shrine. Esto hacía... Va a hacer 160 si se saca la choice. 160 si se saca la choice. Ojo. 160 si se saca la choice. O sea, tiene que sacar muchas cosas de aquí, ¿vale? O sea, seamos sinceros. Entonces... Es que no quiero hacerle Francine. Es que no quiero hacerle Francine para nada. Vamos a buscar esto. ¡Uh! Venus. Podemos hacerle Venus. Y las dobles que sabemos que están en premios. Y yo creo que aquí... Vale. Y tenemos una Samina. Echarala. Vale. Es muy difícil que nos mate. Necesita sacarse... DCE. Estadio. Choice. Energía. Y tirar energía. O sea, me refiero. Tiene que hacer todas esas cosas para matarnos el... Vale. He metido otro santuario de castigo. Así que... Jo, es que sí que quiero hacer Samina. Aquí es que sí que quiero, sí o sí, hacer Samina. Bueno, vamos a ponerle... Aquí esto. Nuestro... Y vamos a quitarle la... La... Vamos a quitarle la mano. ¿Vale? Que era una Ultra Ball que no puede usar. O sea, nuestro rival ahora mismo está top. Y el caso es que... Jo, quiero hacer... Cos... Eh... No, vamos a esperar. Yo creo que ya en el siguiente turno... Es que no, no quiero realmente ahora mismo nada. O sea, coger esto por coger y la Samina y ya está. En el siguiente turno hacemos Samina. Y bajamos Sibia a lo mejor. Ahora ya sí que es muy difícil que nos mate. O sea, no puede matarnos, ¿vale? O sea, vale. Se ha topdeckeado Lele. Justo se ha topdeckeado un Lele. Bueno, vale. Tampoco... Tampoco pasa nada. Tenemos que conseguir quitarles esos estadios, chicos. Vale. Lilia. Es imposible que nos mate este turno. O sea, creo, vamos. Creo que es completamente imposible que... Que nos mate... Que nos mate este turno. Así que tenemos que hacerle Guzma. ¿Vale? Todavía no puede retirar. ¿Ok? Pues no sé yo qué deciros, eh. Si me compensa matarle o no. Vamos a hacerle Guzma a un Malamar. Vamos a hacerle Guzma a un Malamar. Vale, esto tiene ciento... Vale, todavía no lo mata. Así que... Vamos a hacerle Guzma aquí a este Malamar. Vamos a poner ahí delante. Y... Es que no quiero hacerle nada más a nuestro rival. Y vamos a... ¿Qué teníamos aquí? Es que ya no sé ni qué me queda en el deck. Vamos a coger esto. Sí, esto. Para quitárselo. Y ya está. Y esto, por si acaso, pues queremos hacer jugar. Vale. Vamos a... Es que no sé si quiero realmente... Es que igual se muere antes el Lele que yo, eh. O sea, lo tonto sí lo deja a mí. No me importa. Pero igual se muere antes el Lele que yo. Vale. Deja ahí, TV Reporter. Que roba tres cartas. Sí, creo que descartaba una, ¿no? Vale, sí. Tío, un Malamar. Vale. Yo mientras haga eso, él se va a dequear antes de que... De lo que nos podamos dequear nosotros. Vale. Porque no sé si lleva dobles. Yo creo que no lleva dobles. O que todavía no las ha sacado. Vale, entonces. En este caso lo que vamos a hacer es... Porque me da miedo que retire. Vamos a hacer Max Potion. Vamos a hacer Max Potion. Y vamos a hacer esto. Vamos a descartar uno de estos. Y vamos a descartar una cerola. Y le vamos a quitar la energía al Malamar. Vale. Ya está. Y yo creo que vamos a pasar turnos. Así es que realmente no quiero buscarme nada, ¿no? No, no voy a buscarme nada. Y estoy dejando esto más que nada porque creo que se puede morir el Lele antes de lo que me puedo morir yo, ¿eh? Vale, tesoro. Él sigue ahí descartando sus cosas. No sé si es que está buscando... Imagino que está buscando las dobles. Vale. Vale, sí. Está cargando ahí los Lugia y está buscando las DCE. Vale, la siguiente me voy a coger un Guzma, yo creo. Vale. Mira, yo no sé si nuestro rival... Que es algo que me estoy empezando a temer. O sea, vamos, me estoy empezando a temer. Yo creo que nuestro rival no lleva dobles. Así que vamos a volver a hacer... No, espérate. Vamos a volver a hacer Plumeria. Vamos a quitar uno de estos y... Energía. Vamos a hacer Guzma. A ver, que podríamos estar tirándole martillos, ¿no? Podemos coger martillos. Vamos a coger un Guzma. Y... Dejamos un Team School Grant. Vamos a coger martillos. Vale. Y ahora sí, en el siguiente turno probablemente tengamos que bajar algo. Si no, le quitamos ya al estadio y a la porra. ¿Cuánto lleva de daño el L40, no? Ah, no, 60 ya. Ojo con los 60 de daño de nuestro rival. Vale. Yo creo que no lleva dobles. O si lleva dobles es que... Las está robando súper tarde, ¿no? Me da a mí la sensación. Vale. Carga Lugia. ¿Cuántas energías tiene? ¿6 energías en juego? ¿Y cuántas tiene en la pila? Nada. Vale. Vale. Pues... Insisto. Lugia todavía no puede matarnos. ¿Le tiro esto? No, yo creo que voy a hacer Samina este turno. Sí, vamos a hacer Samina. Vamos. Y vamos a buscar el laboratorio. Y vamos a buscar esto. Para tener. Y... Vamos a... ¿Pasar el turno? Sí, se pasa el turno. Qué verdad, eh. Que se va a morir antes el... Que se va a morir antes el Lele de lo que me voy a morir yo. O sea, ya os lo digo. O sea, al Lele le quedan 5 turnos. Vale. Pues... Perfecto. A ver, son 130, ¿no? Sí, 130. 160. Y no lo mata, no es el que haga como alguna cosa chunguísima. A ver, yo creo que no tiene energías porque si no las habría... Las habría usado, ¿no? Yo creo que no tiene energías porque las habría usado. Y no sé si quiero hacerle Max Potion. Bueno, vamos a tirar... Sí, vamos a tirar el Grunt. A ver qué tiene en la mano. La tiene atascadísima la mano, eh. El caso es que tiene un Judge ahí que puede impedir que se dequé. Igual me hace Judge. En el siguiente turno. Vamos a hacer esto. Coger esto, esto y... Esto. Vale. Y si no, en el siguiente turno pues lo que hacemos es ya... Le hacemos otra cosa a nosotros. Ahora ya sí que sí, podemos hacer la cerola. Es que no quiero ahí el Guzman que nos haga mucho daño. Yo creo que no tienen energías dobles. Porque estas barajas lo normal es que lleven 4 y yo creo que no llevan ninguna. Vale, pues ya está. Pues ahora sí que sí le vamos a hacer la cerola aquí a nuestro amigo. Vamos a hacer esto ahí. Evolucionamos a Libby que lo teníamos ahí. Es que le voy a dejar ahí el mal a Mar. O sea, es que me da igual. Y vamos a ponerle esto ahí. Y vamos a pasar el turno. Sí, vamos a pasar el turno. Bueno, espérate. O sea, yo creo... Ojo, es que va a ser. Estoy pensando, igual no me compensa que se muera... Que se muera aquí nuestro amigo. Porque igual me saca de la nada... No, pero ¿de dónde lo va a cargar? O sea, es que me da lo mismo. Pues vamos a aprovechar aquí para hacer Samina. Y vamos a coger... Samina y Venus. Que sí, que él tiene juez. Que él se va a hacer juez. O sea, está... Está súper claro. Pero al final... O sea, es que miras las pilas... Miras las pilas de descarte. Y vamos a volver a hacer... Y luego nosotros podemos hacer juez tranquilamente. Así que eso es que nosotros al final... Estamos recuperando... El doble de... Se ha cogido una cerola. Cerola. Sí, vamos a coger a cerola. Nosotros al final aquí estamos cogiendo el doble de... Estamos recuperando más... Cuando nos hagamos el juez o él se haga el juez... Estamos recuperando más. Y tenemos la Mars y todo eso. Así que realmente no... No es algo que me esté preocupando demasiado. Vale... Ay, ¿cuál era el Gladio? No me acuerdo. O sea, sé que... Creo que era esta, ¿no? Y... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo cuál era. Y eso que las he visto. Vale. Vale. En este caso, pues ahora sí que sí. Vamos a hacerle... ¿Dónde está aquí? La Francine. Bueno, no, espérate. Vamos a tirarle martillos. O sea, que demonios que igual... Nada. Vale. Le quitamos la energía aquí... A nuestro rival. Y ahora ya sí que sí. Le vamos a quitar... Bueno, no me hace mucha gracia esto porque... Bueno... Vamos a hacerle mejor el Blower. ¿Dónde está el Blower? No veo el Blower. Este, ¿no? Este sí. Vamos a hacerle Blower. Vale. Le quitamos... El estadio. Vale. Y ya creo que... Con este le quedaría un único estadio. Que también se lo podemos quitar. Y... Volvemos a hacer... No, porque él tiene Guzma en mano. Entonces... Aquí de lo que se trata... ¡Hombre! ¿Le podemos? Espérate. Yo creo que... No, no. No le vamos a pegar al Malamar, ¿no? Porque... Igual nos mata con Silveon. O sea, ¿le podemos matar el Malamar? O sea, podemos pegarle con un Malamar. Pero entonces ya... Retira a Lugia. Y yo creo que no quiero. Entonces... ¿Hemos hecho Samina? Vamos a hacer Samina. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, vamos a buscar... Sí, vamos a coger el monte. Lo vamos a poner. Vamos a coger monte... Y Samina. Ya está. Y vamos a poner el monte. Y ahora sí que sí. Yo creo que ya nuestro rival no... Ya está. Te menos. Yo creo que aquí nuestro rival no es capaz de salir de esta. Vale. Otro Coco. Que sí, que sí. Que otro Coco. Genial. Vale. El último. Lo tenía ahí. Tenía ahí el último estadio. Vale. Tenía el último estadio. Bueno, de que ya se lo quitamos. De que se lo vamos a quitar igualmente. O sea, que tampoco me preocupa tanto. Vale. Ya está. Ahora sí que sí. Podemos hacer Samina. Cogemos esto y Samina. Y estamos así hasta el día del juicio final. Está. Pasamos turno. Esto es un poco aburrido porque él tiene juez. Pero vamos. Luego le vamos a poder hacer Mars y ese tipo de cosas. Yo ya lo siento, chicos. Esto es una partida así un poco de desgaste barra aburrida. No creo que le podemos enganchar nada con él. Vamos. Me da a mí la sensación de que no le vamos a poder enganchar nada con el Team Skull. Vamos a hacerle Venus. Sí, vamos a hacerle Venus. Sumamos dos. Él descarta una. Que es un Guzma. Pasamos turno. Vamos. A lo mejor está esperando que nos dequeemos. Pero... Que él tarde o temprano también se va a tener que tirar el juez. Y a lo mejor lleva dos, pues... A volver a empezar y a tener que ir tirando de Venus. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Que aquí, como nos haga bien este juez, igual perdemos. ¡Ojo, ojo! Pero daba por hecho que no tenía dobles. O no las estaba consiguiendo. ¡Uuuh! ¡Qué suerte esto! Vale, vale. Bueno, pues... Pues nada. Aquí nuestro rival que tenía... Tenía las cosas. Porque hemos robado bien del juez, ¿eh? Que si no... Porque hemos robado bien del juez. Ya os digo que hemos robado bien del juez. Vale, vamos a buscar esto. Y le vamos a hacer, pero clarísimamente... Un guzma aquí. Vamos a ponerle esto ahí. ¿Se sacará el tercer guzma? Vamos a ponerlo, sí. Y vamos a buscar... Esto... Bueno, vamos a buscar esto. Esto... Esto... Y... Y esto. Vale, y se roba la energía, o sea... Pero es que le quedan muy poquitas igualmente, o sea... Uno, dos, tres, cuatro... Vale, hace eso para no dequearse. Bueno, pero vamos a ir por Malamar de todas formas. O sea, es que... Pero vamos, clarísimamente vamos a ir por Malamar. A no ser que acertemos martillos, de alguna forma. Vamos a evolucionar esto ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y esto ahí. Porque Malamar cuánto tiene de retirada a dos, ¿no? Y esto es que a Pokémon básico tiene uno más. O sea, que es que... Realmente no... Y vamos a buscar aquí... Acerola, Max Pou... Bueno, vamos a hojar esto. Vale, la Sarala está ahí. La Max Potion. La Francine. Y esto. Venga. Incluso aunque sea capaz de retirar. Que puede ser capaz de retirar. Oh, tenemos que haber cogido ahí la... Ese me ha ido un poco. Ahí teníamos que haber cogido el... Teníamos que haber cogido... Una energía. Vale. Copiona. Y nos copia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Que sí, que supongo que... Que supongo que aquí conseguirá la doble. No, otra camilla. Ostras. La llevaba con doble camilla el tío. Vale. Vale, esto está bien. Esto ya... Con esto vamos... Vamos medianamente bien. Vale. Vamos a coger aquí... Esto. Y vamos a buscar Samina y Guzma. Vale. Y vamos a hacer cinta mágica. Madre mía, la partida. En serio, chicos, ¿eh? Qué locura lo que está costando la partida. Vamos a coger... Lo que es esto. Y vamos a coger... Esto. Vale. Vale, a ver. Bueno, pues ya estaría, chicos. Ya con esto yo creo que se ha visto un poco... Ha sido una partida bastante larga. Pero bueno, yo creo que con esto se puede ver cuál es un poco el poder que tiene Sylveon. Yo creo que llevaba muy poquitas DC. Y de ahí el tema de no haber podido retirar o que se le han quedado algunas en premio. Si no podía sacarlas. Así que, bueno, madre mía. Sí que... Sí que ha costado. Sí que ha costado. Esto es, chicos, la baraja. Yo, para mí, creo que es un muy buen metacall. Pero determinado... O sea, una vez que esté muy determinado, que es lo que os vais a enfrentar. Porque si no, pues evidentemente podéis tener problemas. Pero bueno, yo creo que ya... Otra partida ya no. Porque si no, nos iríamos aquí una hora. Y no es plan. Así que nada, chicos, yo os dejo aquí. Muchas gracias por haber estado conmigo en este vídeo. Y nos vemos muy pronto con más mazos y más cosas de la última expansión de Celestial Storm. ¿Vale? Estoy ahí un poco que no sé qué ha pasado en estas últimas partidas. Así que, bueno, chicos, un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!